...de la información de salud, utilizando herramientas de inteligencia de negocios. En esta primera ocasión, tenemos como invitado a la empresa Universal Soluciones Tecnológicas. Nuestras oradoras son Magdalena Danese, que es analista de Business Intelligence y gestión de BI para operaciones, de Dios ya, Project Manager de Business Intelligence para las Américas, Soporte de Tabló para Proyectos Globales, BASP, estudiante avanzada en Licenciatura de Sistemas y actualmente trabaja en Universal Soluciones Tecnológicas como analista senior de Business Intelligence. Y nuestra segunda oradora, Micaela Parras, Tecnóloga en Registros Médicos en Universal Soluciones Tecnológicas. Así que bueno, la charla consiste en Historia Clínica más Business Intelligence, así que les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, gracias al Hospital Italiano por dejarnos presentar nuestro trabajo, a todos los que están acá para escucharlo. Como dijo ella, mi nombre es Micaela Parras, yo soy técnica en Registros Médicos, es una carrera de, no sé, en Argentina no sé si existe, pero en Uruguay es una licenciatura. Bueno, nuestro trabajo está basado en la Historia Clínica Electrónica y el uso de la herramienta Business Intelligence para el procesamiento de la información, más que nada de los problemas. Como para hablar de los sistemas de información, todos los sistemas de información tienen que estar atados al plan estratégico, a lo que es el plan de negocio y al proyecto médico. Nuestro trabajo está atado al sistema de información, a lo que es el proyecto de gestión y análisis de la información, a lo que es la herramienta BI, para procesar los datos, la información y para gestionar en base a la información recolectada. El sistema de información que trabajamos en Universal Soluciones Tecnológicas es un sistema de información único que brinda y gestiona lo que son los servicios de sistemas de información para un grupo de empresas asociadas estratégicamente, de prestadores, con un plan de negocio de seguros o de lo que son prestadores sin fines de lucro, y a su vez tienen un proyecto médico de prestaciones parciales, prestaciones integrales, en atenciones intra y extra hospitalarias. Bueno, en el caso de este estudio, vamos en los datos de la empresa CEM, ellos se dedican a todo lo que es atención extra hospitalaria, tanto policlínicos como atención domiciliaria. CEM trabaja en todo lo que es Montevideo, y la ciudad de la costa, que es acá al este, tiene una base de usuarios de aproximadamente 200 o 200 mil usuarios, incluyendo las áreas de cobertura. Y bueno, con toda esa cantidad de usuarios y con todo el área que cubre, genera un montón de datos, que es el que nosotros trabajamos desde Business Intelligence para poder convertir en información. Anteriormente, la historia clínica se hacía en papel, y teníamos un montón de datos que eran significativos, y sobre los cuales hacíamos análisis, pero se enfocaban más que nada en lo que era la etapa de gestión, de datos de las ambulancias, de los tiempos, de las claves, también tenemos datos sobre los usuarios, y ahora la idea era agregar una etapa más, que era la dimisión médica, a todo el tipo de análisis, para poder hacer análisis multifacéticos más completos. Bien, ese análisis que hablaba ella, que se estaba haciendo, era más que nada sobre una capa administrativa, y no tanto sobre una capa médica, que era lo que se generaba en las esferas clínicas, electrónicas, entonces lo que nosotros quisimos hacer, es hacer un trabajo y trabajar sobre los diagnósticos clínicos de las consultas que se realizaban en esos actos médicos. Lo que nosotros para eso hicimos todo un análisis de, bueno, cómo podía ser mejor, cómo recolectar esa información, agruparla, procesarla, estamos hablando de unas 80.000 consultas en el último año, 80.000 problemas, que había que agruparlos de alguna manera para procesar esa información. Lo que entonces nosotros llegamos es a utilizar un agrupador, un jerárquico de esas dimensiones, de esos grafos de uso del servidor de terminología, capaz que aclaro, nosotros usamos en lo que es problemas, el servidor de terminología del hospital italiano, entonces que no se adapta a lo que es la herramienta de BI para el análisis. O sea, estamos hablando de una multidimensión contra una dimensión que no se analiza o no es bidimensional, como es los datos que se deben analizar en el tablón. Entonces, nosotros lo que tratamos es armar una jerarquía en base al Código Internacional de Enfermedades, y de 10, considerando que eran atenciones de emergencia y era el clasificador que se adaptaba mejor a las necesidades en cuanto a la granularidad. Cualquier otro jerarquizador, que se podría haber creado, pero teniendo la herramienta, con tanto que ya las instituciones lo utilizan y ya está tan interiorizada las empresas en utilizarlo, creímos que realmente era una herramienta de fácil uso en lo que era el desarrollo. De esas 80.000 consultas, nosotros llegamos a procesar 60.000, ya que hoy están jerarquizadas, agrupadas, y se pueden procesar en base a los problemas. Acá si vemos, de esas 60.000 consultas, se simplifican por el servidor de terminología, en 1960 problemas asociados, que terminan siendo OO 713 concept, y a su vez terminan en 367 CIGES, que a su vez están en su grupo, en su grupo, su grupo y su capítulo. Acá, esto es una representación bien gráfica de lo que esta habló, la herramienta que nosotros utilizamos, donde ven esa jerarquía del CIE, pero lo importante no es, nosotros no utilizamos para el procesamiento de la información el CIE, sino que lo usamos como jerarquizador y agrupador. O sea, la idea es que nosotros vamos a trabajar sobre el problema que el médico asignó a la consulta. Pero para eso, y para determinar todas las fracturas, usamos el capítulo de traumatismos, para poder englobar todas esas consultas, y esos problemas asociados a un tema en particular que se quiera estudiar. Bueno, lo que se ve a continuación es una animación de cómo se ven los llamados en el mapa de Montevideo. Lo que se ven en colores son las claves. Tenemos datos de GPS, por eso podemos hacer esto. Y se va viendo, ahí arranca con muy poquitos llamados, y se va viendo cómo van aumentando. Eso es porque también está demostrando la implementación, que arrancó en octubre del año pasado. Y es la duración de un año, hasta octubre de este año, cómo se va llenando ese mapa de puntos. Como herramientas de hoy, nosotros usamos Pentajo, para todo lo que es ETL, Extracción, Transformación y Carrega de Datos, para los que no están familiarizados con la sigla. Y Tablo para la construcción de los modelos de datos, y también para la visualización. Esto, por ejemplo, es un mapa de Tablo. Acá, por ejemplo, lo que se puede ver es el mismo mapa de Montevideo. Seguimos con el capítulo de traumatismo. No sé si lo aclaré en la anterior, pero estábamos viendo traumatismos. Y lo que podemos ver acá es, dentro del capítulo de traumatismos, esto que se muestra acá a la derecha, es la descripción de SIE, o sea, el nivel más bajo de SIE que estamos manejando con la agrupación que se agregó. También podía haber sido problemas, podía haber sido el nivel 2, o incluso los conceptos, o hasta los diagnósticos, pero sería muy difícil de analizar y por eso es que estamos implementando esto. Creemos que el valor agregado de nuestro trabajo es la conexión entre los diagnósticos y toda la jerarquía que pudimos agregar. Que si bien antes los datos los teníamos, el análisis se podía hacer, pero era mucho más complejo. Y a partir de que tenemos un agrupador, podemos manejarlo de diferente manera para poder tomar mejores decisiones en el negocio. Por último, también mostrar otra cantidad de cosas que podemos hacer, la construcción de nuestro cubo es multidimensional y esto que haremos es una dimensión más. En este caso, por ejemplo, estamos viendo enfermedades del sistema respiratorio y algo que muchos médicos saben, que es la estacionalidad de este tipo de diagnósticos, las barras son los rangos de edad y lo que se ve en la animación es cómo va evolucionando en el tiempo. Ahí, por ejemplo, estamos en julio, agosto, septiembre y empieza a bajar a los meses de verano y, bueno, obviamente sube en los meses de invierno. Lo que tenemos entonces es un médico que está yendo a un domicilio con una tablet. En ese mismo momento se está generando el llamado, se está asociando un problema de la terminología del hospital italiano. Eso se hace online y en el momento automáticamente y 24 horas lo estamos procesando con herramientas de Business Intelligence para poder generar datos valios, para poder generar información que sea rica para el negocio y que agregue valor a los datos que anteriormente se manejaban. Sin más. Gracias por venir. ¿Alguna pregunta? Pregunta que no molesta. ¿En el auditorio virtual hay alguna pregunta? Bueno, les invitamos a todos a acercarse por el estando universal. Si quieren charlar un poco más del proyecto, de cómo fue la implementación, detalles técnicos, el trabajo dormida que hizo la gente de informática médica o para hablar con nosotros de la empresa o lo que les interese. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Magdalena y Micaela. Pasamos al siguiente invitado del Hospital Provincial de Neuquén, el licenciado Marcelo Carrascal. Te damos la bienvenida, Marcelo. Te presento. Mientras tanto, licenciado en Ciencias de la Computación. Actualmente trabaja como jefe del Departamento de Tecnología de la Información en el Hospital Provincial Neuquén, Castro Randón. Representante argentino ante e-learning advisory group SNOMED CT, SNOMED Certificate Autor, SNOMED Certificate Implementer. Él nos va a charlar sobre nuevas formas de análisis de la información de salud utilizando una herramienta basada en SNOMED. Hola, hola. Voy a poder sostener, sí. Bueno. Ah, dale, ven. No, no, fácil. Bueno, ante todo, ante todo, gracias por venir. Vamos a poner la presentación. Bueno, buenísimo. Gracias a toda la concurrencia. Tenemos una presentación chiquita, pero muy cálida. Bueno, dentro de mis acreditaciones, está muy metido el tema de SNOMED, que sabemos que es una herramienta, es un sistema de terminología clínica que se está imponiendo como estándar a nivel mundial, y que de alguna manera revoluciona un poco el tema de lo que es la calidad de los datos dentro de lo que son las historias clínicas. Estamos muy acostumbrados a trabajar con un clasificador, que es la CIE-10, que es de morbi-mortalidad, básicamente, y SNOMED-CT lo que permite es un enorme vocabulario de terminología en salud, que abarca aproximadamente 400.000 términos de casi todas las jerarquías, y nosotros en Neuquen estamos construyendo una herramienta que se llama ANDES, Aplicaciones Neuquinas de Salud, que está enteramente basada en SNOMED. Digamos, el basamento para toda la construcción es la terminología de SNOMED. Entonces, básicamente, dentro de lo que es, vamos a hacer una pequeña comparación, digamos, entre lo que son los modelos tradicionales, nosotros partimos en general de lo que son almacenamientos estáticos, planos de bases, seminormalizadas, la carga de datos en general está asistida por tablas maestras, y es muy estructurada, la recuperación de la información estaba basada en las consultas de SQL tradicionales, para la estadística y para la gestión, la visualización, eran tablas tradicionales o drill down estático basado en monos jerarquías, como por ejemplo la clasificación de la CIE, y el análisis estaba dado por el análisis tradicional de las bases de datos relacionales. Nosotros también cambiamos el paradigma y cambiamos la metodología, estamos trabajando con metodologías ágiles, y estamos también trabajando con tecnologías de última generación, Minstack, que incluye bases de datos dinámicas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el proceso de registro, bajo ninguna circunstancia, es estático, sino que debe amoldarse a las necesidades de la relación médico-paciente, entonces eso en una base SQL que es absolutamente estructurada y difícil de moldear, lo reemplazamos por MongoDB, lo cual nos permite un dinamismo a la hora de registrar y almacenar datos, y ese dinamismo se puede reutilizar o se puede aprovechar en el tema del análisis de información. Entonces, reemplazando, justamente, lo que hacemos es este nuevo enfoque de almacenamiento dinámico, flexible, recursivo, usamos para la carga un servidor de terminología, customizable por concepto, digamos, no utilizamos más tablas maestras, casi el 95% de las tablas maestras desaparecieron, se convirtieron en extensiones propias de SNOMED, o en subsets, o en reference sets, digamos, la recuperación también se hace a través de un servidor de terminología, aprovechando todas las características de relaciones que una ontología clínica nos da, porque tenemos las relaciones de los datos establecidas por las estructuras que nosotros ya construimos en nuestros sistemas, pero también tenemos todas las relaciones subyacentes de la construcción de la ontología, polijerárquicas y horizontales también, a través de la definición de atributos, con lo cual a nosotros nos permite la construcción de una herramienta exploratoria de nuestras bases, digamos, utilizando toda la potencia de la ontología. Yo tenía una serie de videos, pero prefería hacer una pequeña demo en vivo, digamos, lo cual es, porque me parecía una cuestión un poco más interesante. Lo que no sé es cómo poner el vivo del Chrome acá dentro del Zoom. ¿Eh? No sé si está compartida la pantalla, pero debería. Bien, bien. Bueno, entonces sigo haciendo stand-up mientras tanto. Entonces, bueno, un poco, digamos, el tema de la introducción de SNOMED, a nosotros lo que nos generó era también el tema de una gran gestión del cambio, ¿no? En todo el tema de procesamiento estadístico y en el procesamiento médico, porque estaban muy acostumbrados, digamos, a este tema de la jerarquización por CIE-10 y al no contar con herramientas en algún momento lo que se hacía era justamente tomar CIE-10... Ah, perfecto. Era... No, no, creo que no. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Entonces, bueno, involucrar de alguna manera a todo el personal para hacer ese cambio cultural, digamos, fue un tema más que interesante, pero a diferencia de lo que todos piensan, no fue imposible. ¿Sí? Así que lo que usted... Teníamos un problema que era... Tenemos ahora bases basadas en SNOMED. SNOMED es hiperpotente. Estamos acostumbrados a trabajar con bases tradicionales. ¿Cómo hacemos para esa potencia de SNOMED poder utilizarla en una herramienta analítica? Las herramientas de Business Intelligence normalmente que están en mercado no trabajan con conceptos de SNOMED justamente por esa multidimensionalidad como contaban las chicas. Entonces, como somos un poco porfiados, decidimos crear nuestra propia herramienta de Business Intelligence basada en SNOMED City. ¿Y esto cómo fue? A ver, ¿cómo resolvemos el problema? Todos aquellos que conocemos SNOMED City sabemos que hay un browser que me permite explorar la ontología, me permite buscar conceptos, saber cuáles son sus atributos, cuáles son sus semantic tags, quiénes son sus padres, y justamente lo que nosotros dijimos es, si SNOMED es una base de datos de conceptos relacionados y nosotros en nuestras bases de datos tenemos conceptos de SNOMED, ¿por qué no utilizar o reutilizar la idea del browser para generar una herramienta de Business Intelligence que permita explorar y mezclar de alguna manera con la información tradicional a la que estamos todos acostumbrados? Así que básicamente lo que ustedes están viendo es una redefinición del browser de SNOMED, si tiene por detrás Snowstorm y todas las potencias de herramientas open source que SNOMED plantea, inicialmente tratamos de mantener el look and feel del browser pero ahora con el grupo de UX UI lo que empezamos es a transformarlo digamos en una herramienta propia. Así que ahora sí voy a necesitar si alguien me sostiene el micrófono o este eso es complicado siempre. Bueno, entonces básicamente lo que tenemos es un browser en el cual nosotros podemos hacer la búsqueda de cualquier concepto de SNOMED podemos por ejemplo una cosita de pediatría sí, perdón una cosita de pediatría y nosotros vamos a ver que el browser nos está devolviendo en este caso que en nuestros registros tenemos el concepto de consulta de pediatría tenemos 45.401 registros en los cuales 23.189 son registros exactos ¿qué significa? que se usó exactamente el concepto consulta de pediatría y hay 22.212 conceptos que son algún tipo de consulta de pediatría acá hay ya un gran cambio digamos en lo que es la concepción de incluso la estadística ¿por qué? porque la consulta de pediatría dejó de ser sinónimo de consulta hecha por un pediatra para nosotros la consulta de pediatría es una consulta hecha aún menor independientemente del servicio de la prestación del efector que eso en realidad era lo que nosotros buscábamos nosotros con esto lo que estamos es contando cuántos niños se atendieron indistintamente del tipo de prestación y si podemos decir que 23.189 consultas fueron hechas por un pediatra de los 22.212 descendientes vemos que hay 925 consultas de neumonología pediátrica y de ellas hay 1.105 consultas pediátricas de infección respiratoria aguda ¿sí? ahora es todo lo que tengo en la base ¿sí? bien por supuesto lo que nosotros también es es un análisis como SNOMED nos permite trabajar con sinonimias podemos permitir que cada uno llame a las cosas como más les guste por ejemplo la famosa cuestión de visita de niño sano consulta de niño sano control de niño sano las que les ponen ideologías diferentes y se terminan peleando entonces nosotros podemos dejar que cada uno llame a las cosas por su nombre a pesar de que sean sinónimos y también podemos evaluar cuáles son las preferencias sinonimias entre consulta de pediatría es la consulta con un médico pediatra fíjense que el 99.9% de la gente prefiere llamar a las cosas consulta de pediatra y por supuesto también podemos aplicar las gráficas sintácticas y semánticas de SNOMED que también nos explica de qué estamos hablando que una consulta de pediatría es un tipo de consulta de ambulatorio programada esto es de la es un tipo de examen pediátrico es un tipo de interconsulta que se hace de un paciente ambulatorio a una persona menor y es un examen de la estructura corporal o anatómica y nosotros podemos hacer análisis de cualquiera de estos conceptos por supuesto también tenemos la posibilidad de volar hacia arriba ir hacia los ancestros y hacer toda una cuestión de exploración sin ningún tipo de problema podemos analizar también información tradicional acerca de los pacientes donde de alguna manera podemos mostrar la estadística clásica entre el sexo masculino femenino el grupo etario podemos hacer cambios de escala y también podemos hacer cambios de métrica estas son la cantidad de consultas pero también podemos saber sobre la cantidad de pacientes que se trabajó de pacientes distintos esto lo vemos más claramente por ejemplo a nivel de organizaciones donde de alguna manera nos dice hay 25.865 consultas sobre 9.783 pacientes por lo tanto en esa zona tenemos 2.64 consultas promedio en el hospital Castro Rendón por consultas pediatras podemos dividir obviamente por profesionales por prestaciones etcétera no solo podemos hacer análisis prestacional sino que también podría hacer análisis de esto lo voy a mostrar porque hubo una de cualquier tipo de patología por ejemplo esquizofrenia nosotros tenemos un total de 708 conceptos que involucran a la esquizofrenia 513 que son exactos y 195 que son algún tipo de esquizofrenia entre nuestros pacientes lo interesante de esto es que como nosotros podemos empezar a hacer realmente análisis exploratorio porque SNOMED tiene esa potencia una de las cosas que agregamos fueron por ejemplo saber en qué prestaciones se registra los conceptos o se evolucionan los conceptos de esquizofrenia por ejemplo sabemos que en las consultas de salud mental son las prevalentes 203 en las consultas de psiquiatría pero también en consultas de medicina general hay algún tipo de evolución acerca de la esquizofrenia y si como SNOMED es relación pura podemos empezar a trabajar haciendo un análisis de las listas de problemas de todos los pacientes que tienen esquizofrenia entre sus problemas o hallazgos y empezar a encontrar cosas tan locas como que la patología la cuarta patología más asociada a la esquizofrenia es una fractura de tobillo cuando empezás a preguntar me empiezan a decir y los pacientes con esquizofrenia algunos son medicados con algún tipo de medicación que genera problemas de incoordinación y de noche se levantan se caen y se quitan la pata entonces digamos esta cuestión que permite el verdadero poder de SNOMED que es empezar a ver intervenciones y obtener patrones de cosas que ni enterados de que existían nadie iba a asociar una patología de tobillo una fractura de tobillo a una esquizofrenia tenemos algunos métodos de visualización un poquito más amables digamos donde vemos de alguna manera todos los conceptos y la incidencia de cada concepto en esa relación podemos analizar trastornos podemos analizar hallazgos a veces no funciona porque por ahí la conexión a internet puede ser así como tenemos esto ayer me preguntaban uno de mis compañeros de maestría y qué pasa con los determinantes sociales también puedo trabajar por ejemplo vivienda inadecuada sí es un hallazgo donde yo también puedo condiciones de vivienda inadecuadas y también podría empezar a hacer ese análisis ¿no? que condiciones de vivienda inadecuadas generan enfermedad pulmonar obstructiva erupciones cutáneas infecciones sarna ¿sí? que son las enfermedades de la pobreza o sea con esta cuestión podemos hacer estas inferencias que son de alguna manera maravillosas también tenemos la capacidad de hacer algo de análisis ahora si voy a hacer ustedes diganme si estoy bien consulta de pediatría bien vamos a hacer un análisis también acerca del mapa vamos a ver que esta si lo carga son el mapa de las consultas de pediatría de la provincia de Neuquén como verán tenemos una cobertura de lo que son consultas a menores muy importante de toda la provincia ¿sí? y yo podría de alguna manera mirar esta comparación y ponerle la capa de los efectores ¿qué deducimos de esto? que nosotros tenemos especialistas en pediatría distribuidos uniformemente en toda la provincia ahora si yo hago una consulta de neurología vamos a ver el mapa y vamos a ver que las consultas de neurología tienen una distribución muy similar a las consultas pediátricas es decir tenemos una muy buena cobertura provincial sin embargo si yo pongo los efectores hay solo dos esto está resuelto digamos lo que nos da una cobertura efectiva realmente y esto nos está diciendo que la red de referencia y contrarreferencia de neurología de la provincia de Neuquén está funcionando muy bien tenemos acá la jefa del departamento de telesalud del hospital y más o menos el 30% de esas consultas están siendo resueltas en forma telemédica y a distancia así que esas son las cosas que vamos a intentar reflejar a posteriori podemos hacer análisis digamos mucho más complejos utilizando herramientas de VI entonces vamos a hacer por ejemplo en este caso tenemos un análisis de las consultas de neurología y eso podría trabajar multidimensionalmente por ejemplo podemos verla por edad vamos a sacar el facetamiento por sexo tengo los conceptos consultas de neurología pediátrica hay un consultorio de neurología de procedimientos neurológicos podemos hacer las agrupaciones por cómo se nos antoje por ejemplo la VI podríamos dividirla por sexo podríamos colorearla por edad y vemos las capas de las distintas edades que acceden a las consultas de neurología en la provincia podemos trabajar con análisis tridimensionales y empezar a ver de alguna manera los efectos hay estudios interesantísimos sobre cáncer de mama etcétera y el ejemplo de la bronquiolitis cómo puede verse los puntos de corrimiento y dónde están los picos a nivel anual interanual o lo que fuese lo que simplemente les voy a mostrar es solo una imagen que es esta la hace unos días hace unos días el 19 de noviembre fue el día internacional del hombre y yo lo pongo en mi twitter porque yo soy así combativo entonces todo el día de la mujer el día de la mujer a nosotros nunca nos dicen nada entonces no porque ustedes tienen el día el tema del machismo qué sé yo pero bueno yo soy controversial y trato en general de brindar pelea y una de las razones digamos por lo que se celebra el día del hombre que no está tan reconocido y no nos regalan flores ni bombones nos traen medias tabaco y alcohol porque ese también es algo asociado al hombre como que es alcohólico y fumador y una de las cosas del día del hombre es justamente volver a poner en valor que el hombre no tiene que seguir solo esos roles de musculoso deportivo y proveedor y una de las causas o una de las cuestiones de las desigualdades de los hombres es que nos enseñan y nos crían a los chicos no lloran a los chicos no les duelen los chicos no se quejan y por lo tanto no vamos al médico esto digamos es feliz se convivió porque era enorme la cantidad estas son las consultas de medicina general registradas durante un cierto periodo y lo que quiero que veamos es más allá de de cómo podemos hacer una manipulación dinámica de los gráficos es este gráfico este gráfico es el acceso a las consultas de medicina general entre hombres y mujeres clasificados por edad vean que el rol del hombre de no duele no llores y no vayas al médico aguantate está señalado perfectamente aquí porque las consultas de medicina general de un hombre son la mitad que el de las mujeres y fíjense que las dos primeras capas que son hasta aproximadamente los 17 años que son las consultas de niños sanos y adolescentes que son las reguladas por los papás están apareadas sin embargo a partir de los veintipico fíjense cómo la distancia es enorme entonces esta es la verdadera potencia de los datos en salud no solamente sacar por rango etario por eso nosotros le pusimos especial énfasis en una herramienta exploratoria que nos permita modelar y hacer lo que querramos con los datos así que esto es todo muchas gracias si tienen alguna pregunta muchas gracias marcelo no sé si el auditorio tiene alguna pregunta para hacerle si yo creo que me escucharon pero la pregunta era si se podía relacionar dos conceptos y hacer la búsqueda en base a esos dos conceptos no solo de lo que sale de la relación sino intencionadamente hacer la búsqueda en realidad ese es el próximo paso el otro día mientras venía para acá estamos tratando de resolver estas cosas y viste que yo duelo decir soñé la solución y en realidad ya estamos maquinando pero en realidad lo que va a hacer es el shopping cart es decir de las tiendas donde yo voy a poder seleccionar los conceptos entonces eso es lo próximo que vamos a implementar selecciona qué conceptos querés comparar y empezaremos a trabajar sobre gráficas comparativas así que ese está en la idea de desarrollo por ahora nosotros pregunté quién tenía acceso a esto sí por ahora nosotros porque en realidad es una herramienta experimental que incluso nos está generando a nosotros hasta algunas dudas sobre ciertas definiciones y sobre ciertos números entonces lo que estamos incorporando ahora es a licenciados en estadística y epidemiólogos que empiecen a ayudarnos a contestar las preguntas correctas porque ahora es una herramienta exploratoria y lo interesante de tener una herramienta exploratoria es que encontrás cosas que no esperabas encontrarte sirve no sólo para eso como por ejemplo relacionar una fractura de tobillo con la esquizofrenia y yo no mostré que por ahí podríamos también buscar conceptos como peso corporal y sus descendientes y yo obtenerte el peso promedio por edad de los habitantes de la provincia de Neuquén o el perímetro cefálico promedio de los niños de la provincia de Neuquén o de cualquier provincia que utilice esto y encontrar anomalías en las bases como por ejemplo tenemos un rango de mujeres que el peso promedio es 160 kilos pero yo puedo ir a las bases y buscar dónde están esas anomalías que me están generando los desvíos y son pesos mal cargados o que estuvieron mal controlados es decir hay una deficiencia en el control del ingreso digamos desde la programación que te permitió poner un peso que no estaba dentro de un rango importante entonces justamente esto lo que hacemos es exploratoria que nos permita descubrir cosas nuevas corregir cosas y generar conocimiento que era impensable se vinculó de alguna manera lo que nosotros buscamos fue esquizofrenia porque vinieron los chicos de salud mental que hacen tratamiento domiciliario y ellos hacen la medicación de depósito para los pacientes esquizofrénicos que por ahí por alguna cuestión están en sus casas entonces yo le mostraba mira vamos a buscar el tema porque la pregunta siempre es cómo obtenemos los datos de lo que hacemos entonces buscamos el tema de esquizofrenia y apareció esto ¿cómo se hace? en este caso esquizofrenia es un problema o un hallazgo dentro de la lista de problemas de un paciente lo que nosotros hacemos es buscar todos los pacientes que tienen esquizofrenia o algún tipo de esquizofrenia entre su lista de problemas y mirar todo el resto de los problemas que están en esa lista y jerarquizarlo y mostrar la incidencia de cada uno entonces así fue como que descubrimos que parece ser que se quiebran las patas pero bueno es una cuestión exploratoria y todo aquel que tenga ganas y sugerencias son bienvenidos porque estamos como embarcados en la niña la pinta de la Santa María a ver qué sale muy bueno ¿alguna otra pregunta? Déjenme irme Bueno Marcelo muchas gracias Les agradezco un aplauso por el tiempo Gracias Gracias Gracias.